hola amigos de latinoamérica les saludamos desde aquí desde ecuador desde sótano estudios las oficinas de sobre la roca music para dar un saludo muy especial a la banda argentina voz de alerta que está ya lanzando su primer proyecto musical con el nombre de en libertad realmente para nosotros ha sido un gusto poder trabajar con ellos durante este proceso y creemos de parte de dios que tienen muchas cosas más que las puertas que él abre no las cierra por nada del mundo y que muchas vidas van a ser transformada a través del mensaje de dios que viene a través de la música de voz de alerta desde aquí les animo a todos ustedes que sigan la carrera de esta banda musical de este ministerio que lo apoyen y que sean parte de lo que dios quiere hacer a través de ellos bendiciones